Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal Knights of the Sun Table. Esto es un proyecto de un dúo, me parece, que están centrados así como que tienen una temática de época. Y acá están, por ejemplo, Ayaza, a quien ya la hemos visto anteriormente en el canal, una muy buena violinista, y ella interpreta a un personaje llamado Aya. También tenemos a Kiriko, quien representa a un personaje llamado Kiri, y que toca el Erhu, espero decirlo bien, me parece que así se dice Erhu, que es un instrumento tradicional. Aquí tengo una muestra para que vean, que he visto instrumentos parecidos en otras reacciones a bandas asiáticas, a bandas chinas, a bandas mongolas, y coreanas también. He visto instrumentos parecidos, no sé si sea el mismo, pero sí tienen mucha similitud entre sí. Sería el Erhu, en este caso, que toca a la chica Kiriko. Y además, también lo más importante, obviamente, es que este video está siendo patrocinado por mi gran amigo, el Macuachito. A quien agradezco, como siempre, el gran apoyo de este canal. Y me pide una canción en particular, un instrumental, que se llama Organized Noise, en video musical. Y además, mi amigo me comparte el sitio web de este proyecto. Estuve buscando también información por fuera y no encontré mucho, se me hizo difícil. Porque además, Knights of the Sound Table es el nombre de un álbum de otra banda. Entonces, como que también hay... como que se da mucho en Japón eso. Hay veces que hay bandas o canciones que están inspiradas en títulos de otras bandas occidentales. Entonces, por eso de repente cuesta un poco encontrar información sobre las mismas. Y acá en el sitio web, aparte de que, bueno, no entiendo nada de lo que sale ahí. Pero, personaje, mi figura Aya, que es Ayasa. Ahí tiene su biografía, que tampoco entendemos lo que dice. Y aquí en Historia, también hay como unos relatos acá, introducción de Aya. Después tenemos a Kiri, aquí con el Erhu. Mira, capítulo 2, aquí está Aya nuevamente. Capítulo 3, hay otro personaje. Aunque me imagino que si mi gran amigo, el macuachito, no me habló de este personaje, puede ser que no esté en esta canción en particular o en este instrumental. Pero puede que haya más gente en este proyecto. Y acá hay capítulo 4 y eso sería. Como una pequeña reseña, una historia épica como para poner una temática bien atractiva al proyecto de estas dos chicas. Estoy suponiendo que Kiri es una chica, por lo menos el personaje lo es. Bueno, vamos entonces con la canción que me pide mi gran amigo, que sería Organized Noise. Y la verdad no sé qué esperar de esto, no sé. Las otras veces que reaccionaba Aya, ha sido también muy variado. Incluso metal, un poco de balada, un poco de J-Rock. Veamos qué se traen las chicas ahora entre manos. No me esperaba esto. Gracias. 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 ¡Gracias por ver! ¡Es una chica Kiriko! Ahora voy a hacer inmediatamente, me voy a quejar en este momento. Hay unas guitarras que están sonando permanentemente en un riff un tanto monótono, pero me imagino que es para darle obviamente esa fuerza al instrumental. Pero está muy fuerte, o sea el volumen está muy alto y el violín de Ayaza lo escucho muy poco, como que le falta más protagonismo. Bueno, solamente me aparecen estas dos chicas aquí en la descripción, pero sería como una queja, porque lo que estoy escuchando es bonito la línea musical del violín, pero creo que las guitarras están como muy fuertes y podrían estar mucho más en segundo plano para apreciar más el sonido del violín de cinco cuerdas de Ayaza. Pero bueno, veamos si más adelante toma más protagonismo las líneas tanto de Ayaza como de Kiriko. Un bonito complemento. ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, uno podría incluso decir que es sonido totalmente asiático la melodía, pero obviamente también está influenciado en el sonido de este instrumento que suena muy asiático. Pero igual el asunto de las guitarras como que me está matando un poco, porque creo que a las guitarras se les pudo haber dado mucha menos importancia en la mezcla y escuchar con más volumen estos dos instrumentos de estas dos chicas que se ven que están tocando con una delicadez exquisita y que, bueno, merecía estar en primer plano todo esto que están haciendo estas dos chicas. Una linda composición en realidad. Bueno, el único problema, como he dicho ya dos veces, es que las guitarras están con demasiado volumen. Bueno, en estado más bajas, en ocasiones apenas he escuchado el violín de Ayaza, siendo que es una gran violinista que la he reaccionado muchas veces. Entonces, quedé con más ganas de escucharla en primer plano, pero aún así lo que escuché de las dos chicas me encantó porque tiene toda esa aura, como dije, japonesa y asiática y con dos instrumentos de cuerda que se complementan perfectamente, dándole esa aura característica. Bueno, buen proyecto, pero que ojalá despiden a los guitarristas. Aunque igual los riffs de guitarra como que se me hacían siempre como monótonos en el sentido de que puede que hayan sido incluso programados y que no sean guitarras de verdad, sino que sean teclados con sonido de guitarra. Puede ser, porque siempre suena el mismo riff y ejecutaba de la misma forma, entonces. Pero bueno, el asunto es que a nivel compositivo muy bien y a nivel instrumental estas dos chicas perfectas. Me gustó la esencia, el aura, para donde nos llevan en este pequeño viaje y ¿estará activo este proyecto? Este video es de 2016. Y claro, yo como les comenté, yo busqué en internet y no encontré nada así concreto, pero de todas formas, un gran dueto de estas dos chicas. Chicas muy guapas además, pero que tocan a las mil maravillas y que nos transportan a un universo, también ayudado por la temática que tiene este dúo. Y eso era Knights of the Sound Table con Organized Noise y le agradezco a mi gran amigo el macuachito, como siempre por el tremendo apoyo entregado al canal. Nos vemos amigos en la siguiente, adiós. ¡Gracias!